Oigan pues, estamos aquí en el aeropuerto ya Estuvimos comiendo algo leve, algo suave Ahora estamos yendo a buscar la puerta Por más que nos toca salir Ah, hace un montón de frío Ya pasamos los filtros y todo Y pues ya, aquí está el chateco Tío Sí, dolido, como dirían los chavos Sí, dolido, como dirían los chavos Todavía no aparece el número de la puerta Entonces tenemos que esperar todavía a ver qué tengo Llegamos temprano, puntual Porque una vez perdí el vuelo Me siento horrible, amigos Así que no quería pasar esa experiencia otra vez Eso, dame contenido Dame contenido, monéate Hazlo, hazlo tuyo, hazlo tuyo Por fin, ya salió Dos mil años más tarde Jaja A huevo A huevo ¿Qué tal, amigo Iván? ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Amigo Iván, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien ¿Cómo? ¡Con arroz blanco! Oigan, no, no vamos a hacer tanto ruido Porque creo que, creo que hay gente al lado Creo, creo Bueno, oigan Como se harán cuenta, este peruano no está en su casa No estoy en mi casa Ni siquiera estamos en, ni en Perú Ni en Ciudad de México Estamos en la China Estamos en la China Ok No, porque vinimos miércoles Nos vemos un sábado o domingo Bueno, domingo no va a ir Lo que me refiero es que son 5 días y no 7 Bueno, sí, es cierto Bueno, sí, cállate Párale, qué padre Vinimos a Monterrey Estamos en Monterrey Por cuestiones de trabajo, vaya Un peruano trabajador Vine a hacer unas cositas Aquí ya luego les voy a contar con más detalle Pronto, pronto, pronto Y aterrizamos en este Airbnb Les vamos a hacer un Airbnb tour A huevo A huevo Acércate por aquí, boludo Primero, 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 primero Primero, primero, primero Más despacio, velocista Primero nos vamos a remontar al peruano del pasado Con Iván armando sus maletas Va, va Vengan, 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 vengan Son las... Vean la hora ¿Debe? 1.20 1.20 de la madrugada Y apenas, apenas Estamos haciendo la maleta Nos tenemos que levantar Como a las 4, ponte Sí, ¿no? Porque a qué hora salimos de aquí Como a las... No, a las 4 salimos de aquí Sí No vamos a dormir ni de pedo, bro Apenas estamos haciendo las maletas ¿Qué? 24 horas despierto El tío de las 24 horas, ¿no? Apenas estamos armando las maletas A esta hora apenas Porque grabamos O sea, el vlog que ya vieron La comida peruana Sí, el de la comida peruana O sea, lo grabamos apenas Llegamos a la casa Cenamos Y a armar maletas O sea, así de productivos estamos Voy armado esto de mi maleta O sea, literalmente Este outfit también lo voy a llevar Yo creo Sin menos la playera, ¿no? Porque ya anda re sucia Pero vamos a ver ¿Qué pedo? El Iván también ya se consiguió su maletita Ya también la está armando Lleva bastante armado su maleta Yo no Pero voy Voy pa' esas Voy pa' esas Ya que vieron esa parte de nosotros Armando las maletas Quiero decir este pequeño detalle Y es que No nos hemos bañado Andamos repuercos ahorita Estamos así como Y no hemos dormido nada Y no hemos dormido absolutamente nada Más que media hora creo Y una hora del avión Entonces vamos a enseñar Este Lerby a mí Antes de meterme a bañar Vean O sea, ni yo había visto esto Mira Mira Que hay un control de la tele Y ahí dice control De la tele De la tele Excelente Ahí ya Oh, una tele Aquí está el modem Ya nos dieron la clave del wifi Ah, tenemos calefacción hermano Claro O eso es aire acondicionado Ah, huevo Qué rico No, el aire acondicionado es ese Mira esta p*** de camota Así No mames Está bien cómoda, güey No mames Ya, no voy a dormir aquí, güey Ahí ya tenemos un ventilador, güey Aire acondicionado No mames Aquí hay un espejo, bro Qué perro no tan sensual Vaya, ahí da, eh Backstreet, bye, alright Backstreet, bye, alright Aquí tenemos, vaya Otro espejo Aquí para que te laves la manito, ¿no? Ya saben, COVID COVID-19 Lavante las manos Y que no te ataque el COVID Te lavas la carita con agua, con jabón Aquí hay agua fría, agua caliente Como tú quieras Aquí hay jaboncín Te p*** Ah, ok Está sonando aquí De toallas Pensé que no Acá con el show Por si quieres cargar tu teléfono Y cagar a la vez, ¿no? Ah, huevo Eh, aquí vamos a ver esto Oh, wow Hasta te dan shampoo, bro Ya Te dan shampoo Shampurrado Antibacterial Aquí Ah, mira No, no, no sale así Sale así El chorrito, ¿no? Excelente Como los viejos tiempos Aquí tenemos un microondas Vaya Veo unas platitas ¿Qué es la antibacterial? ¿Me voy a echar? ¿Por qué no? No, huevo, huele rico Aquí tenemos una mini refri Que está re vacía Eso Está re vacía Como tu corazón Aquí vamos a llenar de Aquí un par de Aquí tenemos una licuadora ¿Eh? Me asusté bien cabrón, güey Dije ya la rompí Aquí tenemos unas plantitas Que menos vano son mías Porque yo se había muerto Hace como dos días Aquí para lavar Ah, mira Aquí tenemos una cocinita express, ¿no? Una cocina chida Chida de ¡Ah! ¡Gol! Tenemos una... Para el café Para el café Tenemos aquí esta taza De hecho aquí nos regalaron Obsequiaron un poquito de café Eso es bueno Aquí unos vasitos Unos platitos Yo creo que cada vez que venga a Monterrey Me va a quedar aquí ¿Sí? Está chido, ¿no? Estaría bueno Le voy a decir al amigo ¡Eh! Sepáramelo, boludo Y aquí tenemos una sección de limpieza Para lavar tus calzones Así Eso Aquí no sé Es para colgar, ¿no? Para colgar Y para Por si la embarramos Y tenemos Escuché un ruido, amigo Iba a escuchar un ruido ¡Corre! Ya termina aquí, güey Ya, ve, voy a morrer No, pues ya termina, güey Ya lo voy a Ve, termina Güey Oscar Oscar Ya, güey, ya Déjame en paz Termina Quiero una vida normal, güey Ahorita vamos a meter a bañar Y vamos a comprar unas cosas Que nos quedan pendientes Van a pasar por nosotros Que según para un eventito O algo así muy pequeño Y chingua su mano Chingua su mano Ahora les cuento Que vamos a estar haciendo Ya van a ver, ya van a ver Les vamos a mostrar Detrás de cámaras De todo lo que vamos a estar Haciendo aquí en Monterrey Vamos a intentar grabar diario ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ya, ya lo terminé Mucho, mucho más tarde ¿Su pedido de Rappi? ¿Qué pediste? Bueno Su pedido de... Otra vez Le traigo su pedido de Rappi Dos cafés, americanos Y un croissant ¿Por qué ordenaste dosis? ¿Ves tú? ¿Qué, güey? Hace un chingo de calor Güey, ¿vas a recibir el pedido O vas a seguir así Como un pendejo viéndome? ¿Eh? Tengo más órdenes que entregar ¡Apúrate, carnal! No se les hablar ¿Desde cuándo estoy trabajando en Rappi, güey? Pues hermanito, tengo que generar algo Tú no me pagas Mira cómo estoy Mira cómo estoy Mis caras son mis chanclas, güey Son tuyas Tengo que generar, güey ¿Vas a recibírmelo o qué pedido? Tengo más pedidos Lo pedí para los dos, güey ¿Ah, sí? Sí Ah, pues después ya se me voy a trabajar Está bien cagado, güey Güey, ¿qué pedido estás haciendo? ¿Ah, sigues grabando? Varias bromas malas después Ya estamos, estamos activos, cabrón Estamos activos Cante, cabrón ¿Qué pedido? Oigan Pa' ponerme el zapato Pa' ponerme el zapato Claro, es como el Pepe Pa' ponerme el zapato Al Pepe Oigan, amigos Intentamos hacer un sketch Hace tres segundos No se logró Porque Iván no sabe hablar, al parecer Iván se tra... No hemos desayunado No hemos desayunado Tengo hambre Bueno, oigan ¿Cómo están? ¿Ya ha pasado cuánto? ¿Dos días? No hemos tenido chance De grabar absolutamente nada De lo que ha pasado en estos dos días Porque hemos estado trabajando Hemos estado... Generando Hemos venido concretamente Para un proyecto musical Vine a grabar unos temitas El asunto es que ahorita Acaba de llegar El desayuno Vamos a comer ahorita Y luego nos vamos a lanzar A grabar unos TikToks más Y ahí vamos a ver Qué sucede A ver qué pedo Qué pedo, bro Cámara, güey ¿Hay que empezar a grabar? Uy, te dije que ya no me grabaron No, güey Ya hay que empezar Te dije que ya no me grabaron O sea, encima que siempre me preocupo por ti, güey Pero, güey, ni siquiera me pagas ¿Y eso qué, güey? O sea, porque no hay dinero No, no Güey, pero... No, si quieres vete, güey O sea, no hay problema No, no, no Iván, 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 Iván Iván, no, no, no Era broma Ahí te pedí un cafecito Ah, güey, güey, güey Sí, sí, sí No, no te voy a desayar Va, güey, güey Todos seguiremos grabando Ya después me tengo que ir a trabajar No, güey, tiene que no me grabar, güey Ya chingó No, güey ¡Chingó a su madre! ¡Chingó a su madre! Vamos a comer en familia Sale, gorda Siéntate a comer, chingada Va Madrid Bueno Esa mamada Mañana sin falta Güey Párate Despiértate Güey, ¿qué pedo? Despiértate Güey, tenemos que ir a grabar con Saúl ¿Eh? Tenemos que ir a grabar con Saúl, güey ¿Quién es Saúl? Pues el morro ese de los videos Tu amigo, ¿no? Ah Vámonos, güey, ya ¿A qué hora o qué? ¡Levántate! ¿A qué hora, a qué hora? ¿Ya? ¿Ahorita? Ya, güey Si me pones la luz todavía Güey Ya, vamos a ver ¡A huevo! Eso es todo Ya estamos listos Es eso Oh, wow, una cámara, Iván Una luz, excelente Un micrófono Ya estamos listos Se me oye Estábamos listos A huevo Oigan, ahora mismo nos estamos dirigiendo A ver a un amigo que se llama Saúl Que no lo veo hace un montón de tiempo Y pues ya ¿No? Sí, nos vamos Pides el Uber, amigo, Iván No Bueno Me voy caminando, a ver No, güey, está peligroso Bueno Me quedo a dormir No, mames, ya Ya, lo estoy pidiendo, lo estoy pidiendo ya Bueno ¿A qué hora llega? En cinco Bueno Voy a cagar No, mamá Voy a papel Bueno Voy a comprar papel No, güey, que está peligroso Bueno Me limpio con el dedo Ahí hay servilletas Bueno Voy por las servilletas Bueno Voy al cuarto Están acá Bueno Estamos ahí, vamos a pedir el Uber y luego vemos Bueno, pues estamos aquí reunidos No, no, pero avísame Para darle, claro que sí Yo no soy Gandaya ¿Sabes qué es Gandaya? Yo no sé, pero la última vez me acuerdo que lo encendiste y estaba en siete Espérate, espérate ¿Quieres tres? Quieres tres En las pilas traen algo, ¿no? Si quieres las mojamos Tú dale y va, ven No, no, no Ya es un poco tarde Nos estamos yendo ahora mismo para el aeropuerto Oiga, pues ya llegamos aquí con el buen Marquito Parra Sin miedo al éxito Por eso la muñeca Sí, parece que la muñeca está la de los Rugrats, ¿no? Pues ya va medio avanzadito Ah, no, medio güero Súper Saiyajin Súper Saiyan Súper Llama Dije que ya no me grabaras Necesitamos grabar O sea, nunca más haces caso, güey ¿Qué, güey? Es que en el momento en el que Espérate, pendejo Espérate, espérate En el momento En el momento en el que ibas a empezar a hablar serio Y yo me voy a poner así como Ah, ok, ok, ok Es que no puedo con tu pinche Ya, güey, hay que seguir grabando ¿Qué, pendejo? ¿Para qué? ¿Qué, güey? No, está bueno, está bueno Tu pinche improvisaste en chiste Hubo caminos como pendejo, güey Ya, güey